Dicen que los automóviles son una mera extensión de la personalidad de los dueños, pues lo mismo ocurre con una bicicleta, y según cómo la tengas, dirá mucho de ti. No vale decir que ya está viejita y que en breve la vas a cambiar como excusa para no cuidarla, porque en realidad no hay bicicletas viejas, sino mal cuidadas y desactualizadas. Y hoy en este vídeo te traemos 5 actualizaciones chulas que le puedes hacer a tu máquina para que la regreses a la vida y funcione perfectamente. Número 1. Cambia los neumáticos. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste tus neumáticos? ¿Te acuerdas? Bueno, si no lo recuerdas, te damos pistas para que sepas si debes cambiarlos. Si tu bici es de ruta y tus ruedas comienzan a estar planas en el centro y muestran pequeños cortes en todas partes, es hora de cambiarlas. Si eres un ciclista de montaña, debes comprobar que los tacos laterales estén intactos y no muestren cortes en los bordes. Aparte de las señales típicas de desgaste, los neumáticos se endurecen con el tiempo y no hay nada que devuelva una bici tanto a la vida como un juego nuevo. Cuando revises tus neumáticos, mira también tus cámaras si las estás usando y comprueba el fondo de llanta que la protege. Y ya que estamos en esta parte tan clave de la bici, mira de paso tus frenos. Si son de zapata, ten en cuenta que el desgaste desigual o el acristalamiento causan una pérdida de eficiencia de frenado y pueden dañar tus llantas. Si eres usuario de frenos de disco, asegúrate de controlar muy de cerca el desgaste de las pastillas. Cualquier chillido fuerte o falta de mordida es señal de que están contaminados y deberías reemplazarlos. Número 2. Reemplaza los puntos de contacto. Dicen que la simple cinta de manillar y unos nuevos puños devuelven a la vida una bicicleta. ¡Y llevan razón! No hay nada más precioso para la vista que un manillar o un manubrio bien coqueto. Sin embargo, hay otros puntos de contacto claves en los que también te debes fijar. Por ejemplo, el sillín. El sillín se desgasta y con el tiempo la espuma y el forro pierden la firmeza, la forma y el soporte que alguna vez ofrecieron. Si tu sillín se está hundiendo en el medio o hay pliegues significativos en la cubierta, entonces es probable que debas cambiarlo. Si te da mucha pena deshacerte de él porque era el sillín de tu vida, busca uno igual o lo más parecido posible y si no lo encuentras, entonces date un paseito por las tiendas de bicicletas locales para probar varios y elegir el que más te conviene. Lo mismo pasa con los pedales. Son cosas que se mueven y giran todo el rato y con el tiempo también se desgastan. Los pedales automáticos tienen muchas partes móviles que no duran para siempre. Aunque los fabricantes se han esforzado en los últimos años en mejorarlos, si los tuyos son antiguos ya deben tener partes desgastadas que no sujetarán tus pies como deberían. Así que planteate darles un servicio rápido tú mismo. Si son Shimano, por ejemplo, y si no son tan fáciles, consulta las instrucciones o pide asesoramiento. Después están tus calas. ¿Recuerdas cuándo las reemplazaste por última vez? Fíjate en los indicadores de desgaste. Un consejo útil es dibujar con un rotulador alrededor del borde de los viejos para que instales las nuevas calas en la posición correcta. Número 3. Cambia los cables. Piensa en un cable desgastado, sucio u oxidado como en una arteria obstruida. Sería muy mala noticia de tu doctor, ¿verdad? Reemplazar los cables y las carcasas no es costoso y le aporta una gran suavidad a tus frenos y a tus cambios. Si tu cambio es lento e inconsistente, sin importar cómo lo hayas ajustado, es probable que los cables tengan la culpa. Si usas cambios electrónicos, olvídate de esta sección, pero no te olvides de cargar la batería. Número 4. Reemplaza la cadena desgastada. Una cadena desgastada hace que tu bicicleta vaya más lenta, entre otras cosas. Cuando vayas a cambiar la cadena, asegúrate de que la transmisión está limpia, porque nunca, repetimos, nunca, hay que poner una cadena nueva en una transmisión sucia. Número 5. Cambia los rodamientos y cojinetes. No todo es visible en una bicicleta. Hay elementos que están ocultos, como los rodamientos o cojinetes en los bujes, el pedalier, la dirección y en algunas ocasiones hasta en la suspensión. La buena noticia es que muchas bicis modernas usan rodamientos sellados, también conocidos como rodamientos de cartucho. Cuando los sientes ásperos, la mejor solución es reemplazarlos. Por desgracia, según donde estén instalados, a veces necesitarás herramientas especiales. Si cambias los rodamientos de los bujes, notarás enseguida la diferencia entre un rodamiento gastado y otro de alta calidad. Si sueles pedalear con calor, es probable que tu sudor apestoso y corrosivo caiga con frecuencia sobre los cojinetes de la dirección. Así que ten en cuenta esto para darle mantenimiento de vez en cuando a esta parte de tu bicicleta a modo de prevención. Lo mismo ocurre con los rodamientos del pedalier. Si lo sientes áspero o cruje cuando das pedales, es que los rodamientos del eje del pedalier están desgastados. ¡Y toca cambiarlos! Si eres un genio, resuelve este acertijo en 15 segundos. Encuentra una motocicleta entre todas estas bicicletas. ¡Buenas rutas!